¡Yeah! Hola amiguitos jóvenes, venidos al canal, soy Barolete, chavales, os traigo un vídeo primeros minutos del Bless Online porque básicamente me lo habéis pedido infinito, ya hice un directo para mostrar los primeros minutos del juego pero ahora estoy haciendo un vídeo específico, os voy a dar mis primeras impresiones el juego es gratis, a día de hoy, ¿vale? es free to play ahora de hecho a lo largo del vídeo os voy a explicar la polémica tan tocha que ha habido en relación al paso del modelo free to play de este juego por otro lado, el idioma es inglés, no está subtitulado en español ni nada por el estilo solo tenéis en inglés y bueno, otros idiomas que imagino que probablemente conoceréis menos que en inglés, en coreano y estas cosas y actualmente no hay ninguna fecha ni nada por el estilo en el que hayan dicho los creadores del juego que vaya a estar traducido a español ni nada por el estilo, ¿vale? así que venga, directo salió, hay dos facciones básicamente en cada servidor solo te puedes crear personajes de una sola facción algo parecido a lo que ocurre en juegos como el Ion, ¿vale? como yo ya tengo un personaje Hieron, los demás personajes los tengo que hacer Hieron si quisiera hacerme un personaje Junion tendría que hacérmelo en otro servidor distinto venga, creamos el personaje vale, editor de personajes ¿qué se puede decir? que el editor de personajes está muy trabajado, muy completo yo lo pondría a la altura de editores de personaje tipo intermedio entre el Black Desert y el Final Fantasy XIV más o menos, ¿vale? tenemos cuatro razas Havix que son típicos humanos Sylvan Elf que son elfos, evidentemente Lupus que son estos seres así como más grandotes y los Mascu que son los típicos personajes enanos, kawaii, super tiernos que hay a día de hoy en todos los juegos vale clases de personaje tenemos la clase Guardián que es un personaje que va con espada y escudo tenemos la clase Berserker que van con hacha enorme a dos manos tenemos un típico personaje asesino tenemos personaje arquero mago paladín que el paladín, por si alguno se está confundiendo al verlo con escudo la mejor forma de explicarlo es como el típico paladín como se explica aquí la primera frase de este párrafo que te explican la clase fijaos, los paladines poseen las habilidades de combate de guerreros y los poderes divinos de los sacerdotes atacan con baza y se defienden con escudo a la vez que castean hechizos de curación y resurrección y estas cosas, vale? vamos, el concepto está muy claro luego podemos hacer que el personaje sea chico o que sea chica vale chavales, pues yo como ya sabéis me gustan los personajes tipo asesino y me voy a hacer también tipo elfos así que venga, para adentro editor de personajes, un editor de personajes que está a caballo entre Final Fantasy XIV y el Black Desert es súper completo de hecho, como veis el nivel de detalle del personaje está muy muy bien a la hora de poder editarlo venimos aquí y tenemos distintos personajes con características predefinidas que podemos ir aplicándole pero luego si queremos uno nuestro a nuestro gusto podemos entrar ya a cambiar el tipo de cuerpo tipo de piel, por ejemplo en la cabeza también aquí tenemos los predefinidos pero podemos cambiarle distintos estilos de peinado por ejemplo, yo que sé, lo voy a poner este de aquí y lo voy a poner el pelo de este color pero tendríamos un montonazo de pelos tarda un poquito en cargar las texturas del pelo pero en esto no os preocupéis porque si esto os parece grave vais a fliparlo vale, entonces ponemos esto el color del pelo y de las cejas va por separado el de las cejas se pone en este otro apartado de aquí ponemos las cejas del mismo color se podría cambiar maquillaje y esas cosas incluso, veis incluso tenemos también decoraciones como pueden ser tatuajes estos son los estáticos que se quedan puestos en la cara donde aparecen pero tenemos otros que son variables que tú los eliges y luego decides donde lo quieres poner con este puntito de aquí vale, lo veis que está cambiando de posición vale yo este no se lo voy a poner podemos ponerle también cicatrices con la misma filosofía que el tatuaje que os he comentado que podemos andar moviéndolo veis a la parte de la cara que nosotros queramos incluso se pueden poner arrugas al personaje la frente alrededor de los ojos la mandíbula tal, bueno vamos a ponerle jovencillo que nos tiene que durar mucho y aquí ya para modificar en detalle el cuerpo anchura de hombro longitud de brazos altura del personaje etc, etc como os digo está bastante completo no sé si estáis fijando en la música de fondo espero que se esté oyendo bien porque es un musicón el que tiene este juego le vamos a siguiente se puede cambiar el tipo de voz del personaje le vamos a poner el nombre barotester por ejemplo aquí podemos elegir el modo de manejo del personaje si queremos que sea non-target es decir tipo action combat o clásico para los asesinos está disponible el tipo non-target vale entonces elegimos y lo creamos y con las mismas vamos para adentro chavales vale ya estamos dentro del juego vale este es nuestro personaje fijaos desde el punto de vista de apartado gráfico el juego está bastante trabajado entonces vamos a ir parte a parte editor de personajes sobresaliente la banda sonora muy buena también tema de texturas y apartado gráfico bastante alto la verdad venga vamos a seguir este especie de camino que nos han marcado con estas movidas azules para indicarnos a donde tenemos que ir venga hablamos con estas notas y ahora os voy contando más cositas vale las conversaciones las estoy pasando porque bueno como os digo están en inglés y en fin no me aporta nada ahora mismo saltamos por aquí y vamos del tirón a la zona de entrenamiento donde nos va a enseñar a manejar a nuestro personaje tema combate y demás venga hablamos con esta tía vale si os fijáis a la derecha tenéis el listado de misiones disponibles vale se supone que la que está como con un simbolito uno en verde es como la primera parte dentro de las siete partes que tiene la de simbolito azul entonces tenemos que abrir el inventario con la I y tenemos que comer la baguette de escadura perfecto completado tenemos que abrir con la K lo de las habilidades y asignar esta habilidad de aquí le damos a change ok y ya lo tenemos aplicado perfecto después nos venimos a la non chain skill fijaos todo lo que os estoy diciendo es lo que pone aquí chavales o sea más vale que sepáis inglés non chain skill y esta de aquí la equipamos por ahí y change ok vale y ahora tenemos que elegir uno de estos monigotes y darle una paliza de las que hacen historia apretamos el uno y estamos pegando si damos a la R enlazamos y si damos a la R enlazamos más del combo más cositas ahora nos están diciendo que utilicemos esa especie como de apóstrofe extraño pero eso es un error lo que hay a la derecha en realidad lo que tenemos que clicar es la ñ eso debe ser un error de traducción por el tema del teclado español inglés es lo que sea vale entonces pulsáis la ñ y después que nos ha cambiado la posición de combate volvemos a aplicar el uno y ya hemos completado esta parte ahora tenemos que utilizar el cuatro y nos cargamos al monigote este de aquí y ya está vale perfecto recogemos todas las mierdas que tenga y tendríamos que entregar la misión ahí pero bueno vamos a ver y os repaso como va lo del combate vale y os hago un poquito la valoración del combate para empezar no me parece la acción combat más intuitiva del mundo una acción combat en la mayoría de los juegos lo que se ha estandarizado a día de hoy es que tú clicas con el botón principal del ratón y con eso ya estás atacando en este no en este tienes que utilizar el uno vale y para enlazar los combos tienes que ir después pulsando la R si yo la quiero cambiar de posición de combate tengo una mano en el ratón la otra en la parte de manejo del personaje de movimiento que son las teclas W A S D vale pues para cambiar la estancia de combate tengo que soltar una de esas dos manos ir apretar la Ñ vuelvo a cambiar la estancia de combate y ya entonces enlazo aquí pim pam lo que quiera vale a mi me parece que es algo bastante incómodo el tener que andar todo el rato cambiando de pum 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 me parece algo bastante incómodo el tener que estar cambiando con la Ñ así que si os decidís a jugar este juego recomendaría que configurarais con que tecla se hace eso y lo pusierais con una tecla que esté más cerca de la mano izquierda donde poner el W A S D pues yo que sé con la C la X la Z o incluso el tabulador o el log mayús o la tecla shift izquierda la de mayúsculas de izquierda vale porque si no va a ser muy incómodo que andéis cambiando de postura de combate pulsando la Ñ venga venimos aquí a hablar con esta pava nos cuenta su vida y ahora tenemos que cargarnos eh bonger a este pavo que revienta que no flipas uy donde vas flipas o sea bueno este se supone que te tiene que matar no te preocupes no es que yo sea manco que puede ser que sí con lo que tienen los primeros minutos en los juegos es normal porque lo que tienen que hacer ahora es enseñarte como se revive y esas cosas le das aquí y te acaban de resucitar y lo hablas con esta pava de aquí la F perfecto todo muy bien seguimos hablando con esta otra vez con la F y ya nos piramos de esta zona de entrenamiento y hemos terminado nuestro tutorial vale esto es una cinemática chicos fijaos en los ojos del ciervo este vale esta elfa arquera está diciendo que las bestias que están corrompidas que viven constantemente con un terrible dolor parece que nos va a tocar pero oh que sorpresa vale en realidad chicos el storytelling de este juego no es nada malo orcos por qué están aquí vale chicos tenemos que hablar con la pava esta os cuento un poco vale como podéis ver el tema de entornos del juego no está nada mal fijaos ahora bien en los FPS vale o sea yo no sé como los estaréis viendo vosotros después de estar grabándolo pero a mi me va como que le cuesta un poquito y no hay nadie o sea simplemente está la vegetación que quien haya configurado el juego haya creado el juego ha decidido que es algo sólido y óptimo bueno pues a mi me va un poco vaya aún así los juegos de luces y sombras están bastante bien fijaos la sombra de este árbol tan frondoso está bastante bien trabajada como os digo a mi este juego me recuerda bastante al Final Fantasy XIV en el tema gráficos y comparándolo con algún free to play me recuerda muchísimo en el tema gráfico al Riders of Icarus vamos a hablar con esta tía y mientras me cuenta su vida os voy contando yo que es lo que ha pasado que ha sido tan polémico en lo referente al juego Bless Online vale tengo que cargarme ahora mismo o mejor dicho tengo que quemar ahora mismo los cuerpos los cadáveres de los orcos estos que se ha que cargar la tía con el arco vale prendo fuego ya ves tú que misión complicada bueno pues la polémica que ha habido con este juego es porque en su momento este juego ya fue lanzado en Asia para ser más concretos en Corea y demás y el juego ya lo cerraron allí después lo trajeron a Europa resulta que en Europa no lo han traducido al español ni nada por el estilo cosa que bueno a día de hoy tampoco es que es algo demasiado raro las cosas como son pero mientras en Corea el juego era free to play aquí en España y el resto de Europa y Estados Unidos el juego ha sido con un acceso anticipado de pago es decir quien quería jugarlo tenía que pagar el juego tuvo bastante polémica en el sentido de que cuando lanzaron esos accesos anticipados las betas y esas cosas digamos que la calidad no era la esperada la mayoría de la gente criticaba el juego diciendo que el sistema de combate era una basura y tal y cual que hicieron los creadores del juego los desarrolladores dijeron vale no os preocupéis que tomamos nota y vamos a intentar mejorarlo oye eso está muy bien que una empresa que está desarrollando un juego escuche a la comunidad y después les haga caso está de puta madre entonces retrasaron el lanzamiento del juego para supuestamente vale para supuestamente mejorar el sistema de combate una vez que ya tenían eso listo cogieron y volvieron a lanzar el juego y ya dijeron venga chavales que ahora si que va a la definitiva y ya fue entonces cuando cogieron y lanzaron el juego con acceso anticipado que como os digo solo podía jugarlo la gente que hubiera comprado el acceso anticipado pagándolo pagándolo no dijeron en ningún momento que el juego fuera a ser free to play de hecho lo que dijeron fue que no tenían planes para hacerlo free to play de manera que el que quisiera jugarlo tenía por narices que pagar el acceso anticipado no sé si estáis dando cuenta de las caídas de FPS que estoy teniendo y no hay apenas población a mi alrededor y tampoco es que haya una locura de efectos especiales de efectos visuales vale hablamos con esta tía y donde está ya la clave de la mayor cagada que han hecho que después de lanzarlo con acceso anticipado de pago y ver que no estaba triunfando recibir unas críticas horribles que la gente decía que el juego no valía para nada que estaba super mal optimizado cogen y un mes y pico después de lanzarlo de pago lo hacen free to play no me fastidies o sea pero que cara más dura chaval vale me acaban de decir que clicar ahí para el autorang es decir para que el personaje vaya solo donde hay que ir para completar la misión y ahí va entonces bueno y aquí es cuando ya empieza esto a ser una locura de caída de fps antes de que alguno me diga baró pero es que igual tu ordenador no es potente os digo que tengo un i7 de séptima generación en un ordenador msi con una gtx 1070 y 16 gigas de ram vale y me va como acabáis de ver pues alguno me dice ya pero es que hoy tienes a tope eso no tiene nada que ver con que lo tenga a tope porque el juego para que mira si es que parece que este npc tiene teletransporte míralo o sea mira madre mía chaval para que os hagáis una idea juego al assassin's creed odyssey en este ordenador con todo en ultra con resolución 1080 y mira como me va este mmo rpg mira como se traba simplemente moviendo el ratón os juro que no estoy parando yo el ratón sino que se está trabando así la cámara al moverlo esta es la optimización de la que se ha quejado la gente una locura tío entonces ya habéis visto como son los primeros minutos del juego os he enseñado como es el sistema de combate que para mi no está nada pulido os estoy contando cual ha sido la polémica que ha habido en torno a que primero han hecho el juego de pago y al cabo de un mes lo han hecho gratis a mi eso me parece que se han pasado de listos para mi eso es la típica coge el dinero y corre sobre todo teniendo en cuenta que de la que lanzaron el juego al poco tiempo ya dijeron que estaban desarrollando otro bless online los mismos tíos que están desarrollando este que me estás contando pero es que eso no es lo importante lo importante es que acabas de lanzar este juego que ha salido como el ojete que la gente que ha pagado para jugarlo no está disfrutando de una experiencia óptima y en lugar de invertir todos tus esfuerzos en optimizar este juego para que la gente pueda disfrutar con la calidad que se merece un juego que han pagado por él coges y te puedes a desarrollar otro juego eres un cara dura en fin en fin chavales resumiendo el juego gráficamente todo el apartado artístico está muy bien diseñado tema texturas sombras todo el tema de luces está muy bien personalización de tu personaje en el editor de personaje muy buena todo lo que tiene que ver con ese aspecto es sobresaliente sistema de combate muy deficiente desde mi punto de vista no es nada atractivo y nada intuitivo es una mezcla entre un sistema de combate como el de la young que te van diciendo ellos cuáles son los combos a seguir con un sistema action combat que en realidad no es ni una cosa ni la otra en cuanto a adaptación a nuestro mercado suspenso no está ni subtitulado al español optimización para poder moverlo en ordenadores suspenso horrible en mi pepino de ordenador me va a tirones eso no hay quien lo trague eso es imperdonable storytelling por lo que he podido ver hasta ahora muy bueno basado en cinemáticas parece que te van contando la historia y eso puede estar bastante bien evidentemente no puedo conocer el storytelling con unos minutos jugados a un juego eso se tiene que valorar cuando ya has dedicado bastante más tiempo pero a priori la primera impresión que me da de storytelling es bastante buena storytelling para el que no sepa lo que es es la narrativa la forma en la que tienen de contarte la historia conclusión para mi este juego no merece la pena lo siento no merece la pena si queréis jugar un juego como este os recomiendo el Raiders of Icarus es free to play tiene el mismo apartado gráfico tiene la misma calidad en tema iluminación está más pulido y aunque este también es free to play ahora el Raiders of Icarus lo fue siempre por lo tanto no han intentado estafar a nadie y a eso le puedes unir que tienes la opción de tener monturas voladoras con las que combates en el aire y ese tipo de cosas si queréis un juego de esta calidad y que esté traducido al español os recomiendo el Guild Wars 2 que también podéis jugarlo gratis hasta nivel máximo aunque después haya expansiones que sean de pago pero que no son obligatorias de comprar porque no aumentan el nivel máximo simplemente añaden más historia pero con la versión free to play puedes terminar la historia original del juego que tenía el juego cuando fue lanzado y si queréis jugar algo de esta calidad y estáis dispuestos a pagar os recomiendo el Final Fantasy XIV aunque esté en inglés el juego es muy bueno tiene este nivel gráfico pero perfectamente optimizado una variedad de clases de razas muy buena un storytelling buenísimo vamos que tiene todo lo que este juego intenta tener y no tiene solo que tienes que pagar cuotas mes a mes por lo tanto no merece la pena el Bless Online porque tenéis alternativas para todos los gustos en el mercado mucho más decentes mucho más respetables y que no han intentado estafar a nadie en ningún momento de todas formas os voy a poner en la descripción del vídeo los requisitos mínimos oficiales de este juego para saber si podéis jugarlo o no aunque ya os digo que yo los cumplo sobrado y me va a tirones os pondré también el enlace directo de descarga por si aún así a pesar de mi recomendación queréis probarlo y os pondré alternativas al juego con sus enlaces directos por si queréis probar esos juegos alternativos espero que os haya gustado el vídeo mi recomendación y mi valoración intento ser lo más objetivo posible diciendo las cosas buenas y las cosas malas no he ido a saco para intentar criticar el juego sino que he intentado hacer una crítica constructiva si es así si habéis valorado este trabajo por favor dad un pedazo de liquete con el dedito gordo para arriba que se agradece muchísimo y es la mejor forma que tenéis de decirme que valoráis mi trabajo junto a los comentarios ¿vale? dicho eso nos vemos en el próximo hasta luego amiguetes